Y llegó para todas las suegras, con todo respeto oiga, no se me agüiten metiches, con Jesús Granda. Es la cumbia de mi cegra, que yo les vengo a cantar, pinche vieja chismosa, ya me tiene hasta la mar. Poné a mi vieja en mi contra, que no me haga nada, se la pasa chismando, hablando de los demás. Por eso me voy, me voy de aquí, porque mi suegra no me quiere así. Mejor me voy, me voy de aquí, porque mi suegra no me quiere así. Mejor me voy, me voy de aquí, porque mi suegra no me quiere así. Mejor me voy, me voy de aquí, porque mi suegra no me quiere así. Y para todas las suegras metiches, especialmente para la mía la que hoy, pero cien metros lejos de mí. Dice que soy un borracho, que me la paso tomando, con todos mis amigos, me la paso disfrutando. Por eso es que mi suegra, ya no me puede ver, le dice a su hija, que no me haga de comer. Por eso me voy, me voy de aquí, porque mi suegra no me quiere así. Gracias. 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 Gracias.